Mira, este comentario dice Profe, ¿me ayudas con este que es urgente, por favor? Nuevo seguidor No mames este güey que es que es urgente Como si uno no tuviera vida, ¿verdad? Como si uno nomás estuviera ahí pegado en el pinche teléfono Viendo a ver a quién se le ofrece ayuda ¿Qué? ¿Ya estás grabando? No mames güey, avísame Por supuesto que sí te ayudo Mira, este es un sistema de ecuaciones X más Y igual a 5 Y la segunda ecuación Y más 2X igual a 8 Este sistema de ecuaciones es bien fácil de resolver Lo vamos a resolver por el método de reducción Vamos a aprovechar que aquí tienes una Y con coeficiente 1 que no se escribe Y acá tienes otra Y con coeficiente 1 que tampoco se escribe Cuando tengas algo parecido Basta con cambiarle el signo a una de las ecuaciones Para poder eliminar esa incógnita Y para hacer eso vamos a multiplicar por menos 1 A alguna de las ecuaciones En este caso se me ocurre multiplicar la primera Entonces tomas la primera ecuación Y la vamos a multiplicar por menos 1 Si tú multiplicas por menos 1 ambos lados de la igualdad Esta igualdad no se altera Así que te quedaría X por menos 1 te da menos X Más Y por menos 1 te da menos Y Y del otro lado 5 por menos 1 te da menos 5 A esta ecuación no le vamos a hacer nada Simplemente voy a reacomodarla Voy a poner primero el término con X Y luego el término con Y Así que escribo 2X más Y Y este 8 simplemente lo transcribimos Y fíjate que esto es lo que queremos Tenemos una incógnita que tiene el mismo coeficiente Que sería 1 aunque no se escribe Pero con signos contrarios Cuando tenemos eso en un sistema de ecuaciones Puedes sumar las dos ecuaciones Y fíjate lo que va a pasar Menos X más 2X te queda una sola X Menos Y más Y Como mi X Se van Y entonces se cancelan Y del otro lado Menos 5 más 8 Te da como resultado 3 Así que ya tenemos en este caso El valor de X Y ahora reemplazas ese valor de X En alguna de las ecuaciones originales Puedes hacerlo en la que quieras Me parece más sencilla la primera ecuación Así que voy a transcribir esta primera ecuación Y este 3 lo voy a reemplazar aquí Entonces en lugar de la X Coloco 3 Más Y Igual a 5 Y de aquí despejamos a la Y Escribimos esta Y Y el 3 que está sumando Lo vamos a transcribir del otro lado restando Nos va a quedar 5 menos 3 Y 5 menos 3 es igual a 2 Así que la solución de este sistema de ecuaciones Es que X valga 3 Y Y valga 2 Y la solución de este sistema de ecuaciones